Ya llegó lo que tanto estábamos esperando. Televisión Amistad. Imágenes de amor, imágenes de paz, imágenes de gozo. Dentro del hogar o del coche, miles de españoles pueden oír este anuncio cada día en una emisora que cubre la comarca del Valles Catalán y la ciudad de Barcelona. Publicita las emisiones y el mensaje del primer predicador que posee una televisión propia en nuestro país. Y tras las ondas, la espiritualidad, el negocio, la libertad de culto, los milagros y el espectáculo son los ingredientes que componen ese fenómeno que se denomina como religión comercial o teología de la prosperidad. Un nuevo fenómeno que ya desata denuncias y pasiones. Nosotros tenemos el mejor mensaje, tenemos el mejor producto, que es la palabra de Dios. Y hay mucha riqueza y que los que van allí a orar pues son muy pobres. Pero a un pobre pagando 20 euros, si son muchos pobres, son muchos duros. Nosotros prometemos todos los milagros que Dios quiere hacer y creemos que Dios hace milagros cada día. Estamos a favor de la libertad de creencias, razonable, adulta y de ser de personas libres, pero no de la manipulación y el control mental. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo vicios que esclavizan y degradan, Dios mío, a la vida humana. Reprendo, Dios mío, todo aquello que tiene esclavizado, como es el vicio, Dios mío, del alcoholismo, de la drogadicción. Reprendo vicios que tienen las vidas y las mentes confundidas. Reprendo, Señor, el poder de la homosexualidad. Asistimos en directo a la emisión del programa Cristo rompe las cadenas. Estamos en Radio Amistad, en la ciudad de Sabadell. Una radio que emite las 24 horas al día ininterrumpidamente desde hace nueve años. Su responsabilidad legal pertenece a una asociación cultural llamada Radio Televisión Amistad. Un grupo ligado a Lizardo Cano, el creador de una iglesia independiente, la iglesia evangélica Mensaje y Salvación. El primer telepredicador de España que aprovechó el vacío legal que ha existido en nuestro país para fundar su propia cadena. Estamos en Barcelona, estamos en Madrid y nos vamos a quedar ahí de momento. Aunque el futuro, Dios dirá, ¿no? Lo que lo vamos a hacer. Nuestra ilusión, hombre, nuestra ilusión sería tener televisión española. Eso está claro. ¿Para qué? Creemos que tenemos un mensaje bueno que dará la gente. Y creemos que le podemos hacer cambiar, especialmente a esa persona que tiene problemas, ¿me explico? Y creemos que tenemos un buen mensaje. Pero de ahí a que podamos hacerlo, eso ya... Los años, creo que con los años, y con el Señor, por supuesto, todo se conseguirá. Pero ahora mismo, no, no podemos. Tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La televisión digital. De momento, esta iglesia lanza su mensaje evangélico con una potencia de mil vatios a unos cientos de sus fieles. Emite a diario los cultos y las campañas de su fundador, aunque el programa estrella de su prime time se titula Club 700, una emisión creada en Norteamérica por el telepredicador Pat Robertson, un poderoso pastor que se presentó a presidente de Norteamérica en las elecciones de 1988 y es el fundador, y también presidente, de la poderosa CBN, la Christian Broadcasting Network, la quinta mayor cadena de televisión de los Estados Unidos, una verdadera multinacional que vende en todos los continentes. Llama o escribe al Club 700 hoy y descubre la diferencia que el poder de la oración puede crear en tu vida. Nos encontramos con que España es el país más caro del mundo para un programa evangélico, es decir, para la programación que dura media hora diaria, nos pedían casi el doble que la televisión más cara de cualquier otro de los 65 países del mundo donde estamos emitiendo este programa. Hay alguien que puede liberarte y él pagó el precio de tu libertad hace mucho tiempo. Su nombre es Jesucristo. Al principio mis padres tuvieron un poquito de rechazo, bastante, claro, porque ellos no tenían conocimiento, hay tantas sectas por ahí, y ellos pensaban que habían perdido a mi hija, ¿no? Lo que más impactó mi vida es que cuando yo entré con mi corazón a Jesús me sentí perdonada. Eso fue lo más. Cuando me dijeron, Jesús, Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces yo empecé a pensar en mi pasado, porque todo lo que me llevaba al suicidio, aquel vacío tan grande, era mi carga, ¿no?, mi propia carga, y entonces me sentí aliviada, me sentí libre. En la televisión del mundo, por llamarla así, no veo ningún programa, no veo absolutamente nada, solamente veo la televisión de amistad, porque la programación en realidad de la televisión mundana hay mucha violencia, y no la veo, solamente a la televisión de amistad. Para Tito Reina, como para los cientos de seguidores de la Iglesia, mensaje de salvación, en realidad, y aunque la dediquen abundantes horas de su ocio, lo importante no es la televisión. Lo verdaderamente esencial es encontrarse con el Espíritu Santo y con Jesús a diario, y sobre todo en su misa, cuando el pastor les toca la frente o tan solo les sopla en la cabeza. Así, con su fe, extasiados, dejándose caer, se van a curar de sus enfermedades. Si, como dice el refrán, la fe mueve montañas, ¿por qué ellos no van a creer con su fe que los milagros van a enderezar sus vidas? Por ejemplo, hay personas que han emocionado, estaban en brujería, estaban en espiritismo, se quitaron totalmente, personas que se drogaban se quitaron totalmente. Ahora, no significa que porque uno se caiga, todos se van a quitar, pero sí un número elevado. Ahora, hay otras que no, porque evidentemente el cambio tú lo tienes que querer. O sea, tú tienes que desear cambiar. Dios te toca y tú tienes que hacer la otra parte. Pues esto es la estafa número uno, porque a ver si una persona está vendiendo cosas que no se pueden vender y que no se pueden realizar a gente de un nivel quizá cultural bajo, con problemas emocionales y problemas de enfermedades, de paro, de desesperación, de falta de lo que quieran. Y encima, lo poco que tienen, se lo hacen entregar por esta curación, por este milagro, por este Dios, que de repente, para vivir este Dios, parece que necesite dinero. Pero, entonces aquí viene la estafa número uno. Durante el rito, cualquiera puede cerrar los ojos y chillar con todas sus fuerzas que ama al Señor, mientras con sus brazos señala esas alturas de felicidad que todos queremos alcanzar. El culto imita otros ritos que provienen de las multinacionales de los telepredicadores, una industria de la fe que sedujo a Lizardo Cano cuando era un pastor más de la iglesia de Filadelfia. En la actualidad, sus prácticas son objeto de preocupación para amplios sectores del protestantismo y sin duda también dieron que pensar a Peret durante el largo tiempo que este popular artista dejó los escenarios para convertirse en pastor de la iglesia evangelista de Filadelfia, una responsabilidad que por motivaciones éticas y religiosas abandonó hace algo más de un año. Ha reventado, se va detrás de las perras. Yo tuve un sentido de culpabilidad durante mucho tiempo y lo pasé muy mal y me pasaba las noches orando y pidiendo a Dios que, por favor, que él no permitiera esto. Pero Dios, por lo visto, todo lo permite y la Constitución también. O sea, que estos señores, aunque sean sectas, no están fuera de la ley. Hay una Constitución que hoy cumple 17 años, 17 años, digo bien, que los ampara y los protege. Entonces, estos señores, no se puede decir nada de ellos, están dentro de la legalidad y da igual que lo hagan en una iglesia pequeña y que se lleven 20.000 pesetas que que lo hagan en un programa de televisión y se lleven un millón de dólares. Es legal. Para este artista de todos conocido, el desengaño no fue estrictamente económico. Lo verdaderamente importante fue ese peligroso juego con la salud que las iglesias comerciales venden con la etiqueta de curaciones milagrosas. Les toqué un tema. El tema es del tema del milagro. Dios puede hacer el milagro cuando quiera, pero lo que yo no puedo hacer como siervo de Dios es orar por una persona y decir que Dios lo ha sanado. Y esta persona no va más al médico y se muere. Y había un gitanito, pues, que le dijeron que era un milagro y nos dejó. Se fue. Y había otro que iba predicando por las iglesias, un candidato que decía, pues, que también había tenido un milagro y este iba acompañado de su pastor, ¿no? Mirar, hermanos, el milagro, el milagro, y pregonando el milagro. Y aquel chico, pues, duró cuatro meses y también se fue. Y una hermana me viene de Palma de Mallorca. Mira, hermano, que me operaron de un pecho y ahora me querían operar del otro, pero el Señor ha hablado el milagro, ¿me entiendes? Y también se fue. Pero, hermana, tienes que ir al médico, que esto no está reñido con Dios. ¿Ves al médico? Ah, no, no. ¿Para qué? Yo tengo fe. La llamada a la curación de todas las enfermedades es el principal atractivo de la conocida en España como Iglesia Cristiana del Espíritu Santo. Bajo el lema de sus programas de radio Viva la Vida, se han afincado en Madrid, Valencia, Málaga y Barcelona, donde han convertido varios cines en templos de su causa. La polémica y las denuncias les persiguen. Al menos, esta es la razón por la que sus líderes han negado esta semana a Televisión Española cualquier grabación de sus cultos. Estas imágenes grabadas con cámara oculta en uno de los locales de la Iglesia Universal dan testimonio sobre este grupo que se autoproclama evangelista, aunque la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España no quiere saber nada de ellos. Estos grupos se basan precisamente en los fallos de la ley. Entonces, yo estoy hablando con policías, he hablado con abogados y no tienen si vas en la policía pues te enseñan aquí está el código civil y no pueden hacer nada. Por eso pienso yo, de luego, soy un poco insistente y yo siempre lo he sido, soy un trabajador y insisto en la cosa y estoy peleando por eso porque quiero y busco y eso le pido a los fiscales, le pido a los jueces conseguir una ley que prohíba estas prácticas que amparándose en la libertad religiosa que estén empleando métodos para engrosar las arcas del fundador de estas sectas. Esta secta evangélica proviene del Brasil donde su fundador, el pastor Edir Macedo, llena estadios de fútbol y ya controla una importante cadena de televisión, 30 estaciones de radio y dos periódicos con una tirada de más de 700.000 ejemplares. Todo un emporio económico que se nutre de los más de 1.000 millones de dólares que se calcula recauda al año por donaciones de sus fieles. Si una persona quiere hacer una donación pues que el señor le bendiga, bienvenido está, pero nosotros no pedimos dinero a cambio ni de la predicación ni a cambio de ninguna curación porque no curamos nosotros. Es el mismo Dios el que pide que debemos dar para su causa. Nosotros procuramos administrarlo lo mejor posible. Por el momento tanto la administración de sus bienes como su impacto social en Portugal está levantando indignación y hasta violencia. Estas imágenes corresponden al tercer ataque popular contra un culto de la Iglesia Universal que durante el mes pasado se registró cerca de la ciudad de Oporto. Pero fueron estas otras imágenes emitidas por su propia y poderosa televisión la cadena récord de Brasil las que han levantado más ampollas. El pastor Von Helder en directo calificó a la imagen de Nuestra Señora de Aparecida la patrona de Brasil como un muñeco horrible y desgraciado. Textualmente dijo es que Dios el creador del universo se puede comparar a un muñeco de estos tan feo tan horrible y tan estúpido. y esto que ocurrió pues es algo que no se puede aprobar. Fue un error fue un impulso quizá movido por las cámaras decir ahora vamos a hacer algo un espectáculo pero creo que no no debía hacerse. Además creo que también si la imagen esta tiene algún poder pues no sé podría defenderse ¿no? Y que uno le pueda hacer lo que quiera pues señal que aquello es yeso ¿no? Ellos empiezan el lavador del cerebro de la siguiente forma tienen ya estudiado todo como una empresa tienen todo estudiado empiezan en plan una música especial explican a Biblia que eso ya yo pienso que a ellos ni les importa que sea de una forma o de otra porque para mí creo que es secundario aunque al pueblo les está diciendo que la Biblia pero eso es secundario porque lo importante para ellos es hacerle hacer una dependencia total para conseguir dinero y mientras cada día Enrique Gutiérrez en Sabadell graba con su cámara todos los cultos que realiza su pastor en su casa donde no existe un solo disco o una cinta que no tenga que ver con el evangelio según los telepredicadores Enrique consume su tiempo rebobinando el vídeo en busca de los momentos estelarios pero no se da cuenta que allí junto a los acólitos en el rezo los más pequeños de manera inconsciente e involuntaria están entrando en un mundo teledirigido por campañas multinacionales que se olvida de la cotidiana realidad un mundo en expansión que cuenta con millones de fieles unidos a través de la televisión y los mensajes bíblicos en el que imperan los milagros y en el que por supuesto los líderes son capaces de multiplicar millones y millones de dólares como si se tratara de panes y peces el camino del señor es perfecto la palabra del señor es poder es el alma y es fruto de todos los que en él confían y es fruto de todos los que en él